¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se pusieron las pilas y en una semana las parejas que se escogieron en un interescolar que hicimos acá, solo con los estudiantes y jurado que nos apoyó, formamos las parejas. Y de ahí tuvieron cinco días para poder ensayar, poder coordinarse, algunos con profesor particular. Y de hecho la pareja ganadora que es Antonella de primero medio B y Fabián del tercero medio B obtuvieron el lugar para representar a la comuna, no solo al colegio, a la comuna en Paiwán, justamente el día 27 de octubre. Ya lo había olvidado. Viajamos ya al regional. Esperamos que nos vaya bien con los chiquillos. Sí, vamos como parte del colegio. Con mi pareja ahora estamos ensayando para dar una presentación buena. Y por eso le damos gracias a las personas que estuvieron con nosotros, apoyándonos y que nos están apoyando. Todos lo hicieron muy bien, todos pusieron mucho esfuerzo. Los chiquillos de básica saben que tienen que fortalecer muchas cosas. Y los que ganaron fueron desde la categoría de enseñanza media. Y aquí competimos directamente con el Liceo Federico Lose. Fueron ellos nomás los que compitieron y los chiquillos sacaron muy bien la cara. Son jóvenes que se dedican a eso, que aman la cueca, que se apasionan. Es algo que mueve a los chiquillos. De hecho, de los 8, de los 12 estudiantes, 8 que son de enseñanza media, ellos se movilizaron solos, tenían autonomía. Trabajaron en equipo porque acá no teníamos un especialista en cueca. Entonces, entre ellos mismos iban trabajando y generaron esa confianza de poder decir las críticas desde el constructivismo. Que no se rindan jamás porque a veces van a escuchar mal los comentarios y cosas así, pero nosotros con mi pareja seguimos yendo así y ensayando para dar lo mejor en la pista. Y la cueca no es una coreografía, sino que es un baile que se representa en Chile. Y hay que bailarlo con sonrisa y todo eso. Y la cueca no es una coreografía, sino que es un baile que se representa en Chile. Y la cueca no es una coreografía, sino que es un baile que se representa en Chile.